venimos a ver la final aquí en plaza juárez aquí está la fecia oremos oremos carnales oremos llegamos a tiempo es que vimos en una casa el medio del medio pasado llegamos a tiempo antes de que silbara yo no soñé pero soñé y ya se cumplió de que toda la sur estaba para visitante no 500 baros a que chillas y ganas ya va a arrancar vamos a verlo para reclamar los chuzos para contestar a la acta ¡Chuzos! 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 Gracias por ver el video.